Hola, muy buenos días, espero esté teniendo un excelente mañana de viernes, ya inicio de fin de semana, y vamos a revisar la información completa y detallada de cómo se van a comportar las condiciones durante esta jornada. La temperatura actual reportando los 21 grados centígrados y alrededor del estado. No vemos cambios tan significativos, temperaturas iniciales entre los 23 a 24 grados, Matamoros y Viesca en los 21, en Arteaga 18 grados durante esta mañana, por la tarde el termómetro va a incrementar alcanzando los 27, Matamoros y Viesca 34, en Monclova 35, Sabinas 36, en el norte Acuña y Piedras Negras, la máxima va a ser de 37 grados en Acuña, tendremos viento dominando durante esta jornada, principalmente por tarde y noche van a hacer rachas moderadas que no van a sobrepasar los 30 kilómetros por hora. Antes de continuar con el reporte, presta mucha atención, porque con el raspadito DIV puedes ganar los autos más grandiosos del mercado, una Ford Bronco, dos Mazda MX5, 32 Renault Kwid y muchos premios más. Solo acude a las estaciones y tiendas One a nivel nacional, pide tu boletito, rasca y gana, We are One. Ahora vamos a revisar qué es lo que esperamos durante esta tarde en Torreón, como le mencionaba, no tenemos cambios tan significativos, la temperatura máxima va a ser de 34 grados centígrados, tendremos cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvia ni presencia de viento, hasta el momento no tenemos reporte, finalizamos con 26 grados centígrados, los próximos días se van a mantener estas mismas condiciones durante este fin de semana, mañana la temperatura inicial en los 20 grados centígrados, mañanas que ya comienzan a tornarse un poco frescas, muy agradables, la máxima en los 34 grados, cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvia, para el día lunes y martes, inicio de semana, la temperatura inicial va a ser de 22 grados centígrados y la máxima va a alcanzar los 35 grados. Vámonos al área de Parras de la Fuente, que es lo que esperamos durante esta jornada, por la mañana 21 grados centígrados, cielo mayormente despejado, por la tarde 30 grados y cerramos y cae nuevamente el termómetro a los 21 grados centígrados. En Durango capital, la temperatura durante esta mañana es muy agradable, fresca en los 16 grados centígrados, tenemos cielo mayormente despejado por mañana y tarde, máxima de 31 y cerramos el día con 19 grados centígrados y cielo parcialmente nublado, hasta el momento sin probabilidades de lluvia. Ya para cerrar el reporte, vamos a revisar las condiciones alrededor de la laguna. Veremos todavía mucha similitud en cuanto a temperaturas iniciales en gran parte de los municipios en los 21 grados centígrados, las máximas durante esta tarde, en Mapimí los 33, Nazas, Lerdo, Gómez, Palacio, Tláual, Hilo, San Pedro y Madero, esta tarde, el termómetro va a alcanzar los 34 grados y tendremos cielo mayormente despejado. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que tengan muy bonita mañana.